¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Valheim Y en el vídeo anterior habíamos dejado un terreno para edificar Y Reynor se ha encargado de construir un inicio de pedazo de campamento Como podéis ver ha hecho una zanja alrededor para que no puedan venir los enemigos Y ha construido lo que es el comedor Ya tenemos dos portales que de hecho yo voy a ir a construir más portales en otra isla Como podéis ver esta es nuestra isla principal Aquí acaba de aparecer Reynor Y fui a investigar esta parte de aquí Lo que pasa es que como yo soy tan inteligente No me llevé los materiales para poder construir el portal Y entonces tuve otra vez que venirme de vuelta Aquí hay que coger una barca Y si el viento te coge en contra es una auténtica mierda Porque tardas muchísimo en llegar Aunque sea un recorrido muy corto Se tarda muchísimo en llegar si te coge el viento en contra Así que lo que yo haré hoy será Venir hacia aquí Bueno, hacia aquí que es donde tengo el barco Y venir de aquí, aquí, ¿vale? Hacia la isla Y en esta isla de aquí construir un portal Y después me tendré que venir a otra parte de aquí que hay otra isla Y construir otro portal más, ¿vale? A ver, eh Ah, mira, tú que... Ah, tú estás aquí, ya Yo pensaba que estabas lejos, tío No, no estaba, eso lo comía Pues nada, pues... Vamos a ver... Eh, 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 eh Y yo, tenemos que encontrar Al mercader sí o sí, ¿eh? Sí, por eso empecé a abrir portales a otra isla Yo voy a ir hacia el sur Porque hay dos islas Una donde yo estaba Y otra a la izquierda del mapa Y voy a ver si se puede... Vamos, si se puede encontrar allí el mercader Tenemos que encontrar un mercader Porque... Eh... Las moneditas estas Sirven para comprar al mercader, ¿vale? Y una vez que encontremos al mercader Podemos comprarle caña de pescar Cebo para pescar Y no sé qué más Porque eso lo sabe Reynor Que es el que está más enterado de esto Hay... Hay otro objeto Entre ellos un cinturón Que te aumenta el peso Puedes cargar Que es el otro más importante Ah, hostia, pues sí Eso es muy, muy importante Un cinturón que te aumenta el peso Porque... 300 de peso es una auténtica basura, ¿eh? Se te llena en nada el peso Coño Bueno Creo que ya había visto una piedra aquí abajo Eh... Se está haciendo de noche Vamos a tener que encontrar ahí un campamento o algo ¿Nos fabricamos? ¿Nos fabricamos? ¿Por qué me da? Vale ¿Te has traído comida o te paso? No sé si trajo algo de comida Vale Aquí, aquí, aquí ya va a pegar Aquí ya va a pegar Seguro Ahí va, ya pegó Eh... Ya Aún así Vale, venga, vámonos Esto es territorio inexplorado para mí, ¿eh? Lo tengo todo en gris el mapa Esta es la zona donde tú querías explorar o no? Eh... Sí, esta es una abella, sí Ya, ya, bueno Coño Vale Hay que tener mucho cuidado por si aparecen trolls Bueno, ahí adelante tenemos más gris A la izquierda otro también, ahí Mierda, ¿ya me ha visto a mí o qué? ¿Eh? Coño, no le doy Vale Pero yo voy a comer porque Vale, ahí va Tenía ya todo ¿Qué hacemos? ¿Bordeamos la costa? ¿O...? ¿O...? Vamos por el centro Voy a por ser Voy a por ser que el viento cambió Voy a poner... Voy a por el centro Mierda Vente Vale, voy, voy, voy Ahí va Venga, ya Ya me ha agarrado A ver si tenemos que pasar por acá Eh... Yo veo tierra por aquí, eh Aquí se va a quedar callado, creo Vale, venga, pasa, bien Hay un castillito por ahí Sí, ese se puede usar como refugio, ¿no? Sí Se puede usar... Sí porque... Por arriba tiene que estar cerrado, ¿eh? No, no está cerrado, pero se puede techar Vale, eh... Yo madera tengo 50 de madera noble Pero hay que tener en cuenta Que 40 de la madera noble Para usar... Para... Hacer los portales Sí, no sin... En todo caso El techio se hace con madera normal ¡Oh! Me distraje ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me distraje Estaba viendo ese... Estaba viendo ese otro lado Reynor Deja las setas, ¿eh? Nunca Mira que por eso voy a las tumbas Para setas nada más, ¿no? Para setas Por tu alijo de setas Ya, ahí hay canicies Sí Ah, qué bonito se ve el juego, tío Qué bonito se ve el juego Cuando nos metemos dentro del bosque a oscuras Realmente impresiona muchísimo Porque da... Cague... No, lo siguiente El no ver nada Y el escuchar ruidos por todos lados Y es un todo Que, aunque lo hace Alucinante meterse... Bueno, alucinante y muy peligroso Meterse dentro de un bosque De noche, ¿vale? Sí, pero las vistas fotográficas Que podéis sacar con la luz de luna O con la luz de atardecer o de anochecer Eso es impresionante Impresionante Porque Aunque el juego es un juego Hecho pixelar, ¿vale? Vamos, se ve Se ve evidentemente que O sea, que no hay mucha definición No está muy definido los personajes Ni los árboles Ni nada Pero El todo en sí El todo en sí Lo hace espectacular Porque se ve Precioso Se ve Pero Muy bonito Uy, mira, mira Mira, mira Mira, mira Sí, no, sí Van a esqueleto Agarrando este con grisazo Voy a bajar un poco de la velocidad Mira, mira, mira Mira cómo están andando Madre mía Ahí, ahí Que se peleen Que se peleen Después ya iremos a... Mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Adiós Adiós Bueno Estamos cruzando por un río Allí se ve Allí se ve Allí se ve un respawn Allí arriba Allí hay un bruto Ay, coño Hostia Perdón Eso fue una piedra Eso fue una piedra Mira Mira cómo se meten los malditos Sí, sí, sí Hostia, que lo han dado, cabrones Venga, venga Venía por Venga, venía por Los mamones, venga A ver ¿Tras una torsa? Eh... No Y no Y me falta Uno de madera Para... Un segundito Para por aquí Para Para que yo resina Tengo, pero me hace falta Uno de madera Para la antorcha No, no, no Es que estoy terminando Atravesar He terminado Atravesar el lugar Vale, vale, vale No, es que como Estaba medio oscuro Pero ahora Que ya termina Atravesar Ya no Ya no vale la pena Bueno, creo que rodeamos Esa isla pequeña Porque ya me sale Casi toda marcada Vale Allí parece que hay una cueva O una roca grande No lo sé Ya puedo descartar Que en esa isla pequeña No está el comerciante Porque a esta distancia Ya lo hubiera detectado Ah, pues Por el icono, ¿no? Sí Vale, pero a mí me salen todavía Eh, zona grises, ¿eh? No, sí sé Pero por el tamaño De la zona gris Lo digo Va Ay, ya lo veo 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 Muy bien, muy bien Hostia Hostia Debajo de la luna Se ve una montaña Bastante curiosa, ¿eh? Sí Sí, sí las veo Esas están Casi ya Lo que sí Voy a sacar Un screenshot Aquí Bien bonita Listo Veamos Seguimos teniendo Bosque Negro Acá Yo sigo presionando el viento Para ir a la zona Donde tú querías Pero aunque no sea Realmente O sea donde era No, sí De hecho La isla Que estamos dejando ahora A la izquierda ¿Vale? Ah, bueno Que tenemos ahora a la izquierda Es La segunda isla Que yo quería investigar Bueno Porque ahí enfrente Veo Planicia Sí Esa es Planicia Día 69 Venga El premio ahí Vamos a ver Vale Esta Esta Planicia Sí A pedazo de A pedazo de montañera De la derecha Bueno Si el viento Nos juega A favor Podríamos ir hasta allá Eh El viento Va perfectamente Para allá Sí Si quieres Ir para allá Ahora es el momento Antes de que cambie Veo el pantano Ahí enfrente A ver Ten en cuenta Que yo tengo Para construir portales Si lo sé Si lo dejé Ya planté un portal Le he puesto su nombre Oye por cierto La mesa Encontró al comerciante ¿Dónde? 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 Abre el mapa Abre el mapa Ah hostia Es verdad Sí, sí, sí Bien, bien, bien El comerciante De puta madre De puta madre Bien Bien, bien, bien 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 Ya sabe yo Buah Bien El problema es que ahora Tenemos tormenta Pero Bueno tormenta Pero estamos cerca De la orella Sí Ah Qué bien Por fin Cañas de pescar Cebos Cinturón Para el peso Tenemos un montonazo De monedas Un montonazo De monedas Y las monedas Se consiguen Rápido y veloz ¿Vale? De los cofres De los castillos De las mazmorras De los trolls Que los trolls Con las flechas incendiarias Muelen rapidísimo Bueno Mientras tú vas a ver El comerciante Yo No, no Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Dame un segundo Sí, sí Vamos Yo me espero aquí Voy a poner esto acá Listo Le está haciendo mantenimiento Sí, sí Vamos Yo me espero a que Hombre Ya que Los hemos encontrado juntos Vamos a verlos juntos Vamos Venga Vamos para allá Eh, por cierto Reino ¿Tú tienes ahí materiales Para el portal? No Vale Pues toma Te los paso yo Y tú los construyo De tu vea ¿Vale? No, pero después 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 A ver si encontramos Una cabaña Cerca Del mercader Y así Y así Pensaba Pensaba Contraer una Cabaña Acá la planicie Porque tenemos planicie Acá cerca Y sería lo más indicado Porque si no En la noche van a salir Muchos grisadas Se van a molestar Ah Mira que chulo Mira que chulo Ey, compadre No vea Hostia, que bicho Este Hostia, que chulo Oye, y este bicho A este mercader A ver A ver Tenemos Gorro de navidad Sí Por estilo Diadema De Berger Ah, hostias Esto es para luz Hostia, esto da luz Es Es como un casco de minero ¿Vale? Esto nos Vamos, el gorro de navidad Será Será decorativo ¿No? Sí Mejín Gor Le concedo A quien lo lleve Una fuerza Sobrehumana Esto me recuerda Que Que Thor Thor El personaje De los cómics ¿Vale? Aparte de tener El 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 Mjornil Que es el martillo También tiene Varias Varias piezas Que no se mencionan En la película Como es un cinturón Y como son unos brazaletes ¿Vale? Que también son mágicos Carne de imi El Mjornil Es el que te sirve Para Aumentar el peso Vale, perfecto 9.50 Hostias Ay, vaya puñalad Ay, vaya puñalad Pero bueno Tenemos Creo que Creo que son 1400 y pico 1500, eh De oro Carne de imi Que esto es para hacer recetas Caña de pescar 3.50 Y cebo Hostias 10 50 Cebo Esto está regalado Pues nada Pues Vamos a ver Por aquí Alguna Cabañita Cerca De hecho Yo ya tengo una idea De donde construir Una cabaña Para colocar Y para colocar El portal ¿Esto qué es? Ah, tronco Voy a ir al ¿Tú has mirado Por aquí cerca A veces hay algo Ya construido? No, es que quiero Construir allá En la planicie Ah, vale La planicie, ¿no? Bueno, pues nada Pues venga Te sigo Es menos molesto Eh, sí La verdad es que sí Porque aquí De noche Aparecen un montón De enemigos Que yo ya me las he visto Más comida Vale, voy detrás Tú ya Joder Que rápido Se me acaba La puta Esta mina Tío Y mira Que Que de carrera Tengo 46 En punt El nivel 46 De carrera Tío Dame un segundo Vale Adiós Reino Nos vemos ¿Qué quieres? Abandonarme A ver La planicie Está Por aquí No, si está cerca Está muy cerca No, si es 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 A ver Vale, aquí hay un Respound De enemigos Vale, ya me han visto Bueno, nada A ver Ah, vale Está allá al lado Vale Vale, yo sigo Por la costa ¿Vale? Hacia la provincia Hacia la provincia La buena Dice Puta Que habéis Mamá Que queréis Guerra Puta Menos mal que tengo Ahí va Hombre Menos mal que tengo Armadura Pero vamos Tochísima A ver Vamos por aquí Y yo los gris Sucio Dan un puto Asco Para matarlos Pero un puto Porque se ponen a correr Alrededor Y te hacen Dar muchos golpes En vano Y eso gasta energía Cada vez que yo Doy un golpe Gasto energía Y son muy Son muy esquivos Ya tengo Mi cañita De pescar Bueno Lo próximo Va a ser Comprarnos El cinturón ¿Eh? Compratelo tú primero Que eres el que más Vamos El que más Cargaba siempre De hecho Tú compratelo primero Porque tú siempre Que tienes más problemas Con el peso Ah Día de igual Si yo Si yo ya le iba Cogiendo el tranquillo A esto Yo le iba cogiendo ya El truco Que por cierto Cuando A ver Hay Hay una cosa Con las mesas De crafteo Que es con la herrería Y con Y con la otra No me acuerdo Como se llama Son dos mesas Distintas Por lo visto Cuanto más Cuanto más Crasteo Hagas ¿Vale? En la mesa Más le sube Su indicador De nivel Y más sube De nivel ¿Vale? O sea su barrita Se rellena ¿No? ¿Así no va? No Pues entonces Yo no sé Cómo subir De nivel Tío La mesa ¿Viste las cosas Que le tengo Puesto a los lados Las mesas De crafteo La base Principal? Sí Ya Esos son los que Subes de nivel La mesa Ya pero yo No puedo usarlo Eso No es que eso No se utilizan Son accesorios Para la mesa Ah y Cuanto más Accesorios Construyas Más sube de nivel Tienen que ser Accesorios Diferentes Vale pero Pero tú Cuando construyes Mira Mira Vamos a la base Vamos a la base Vale Vamos a la base Porque esto es muy importante Saberlo Porque yo no lo sabía Yo pensaba que era Que cuantas Cuantas más cosas Crafteas En los bancos de trabajo Más rellenas Una barrita Que no sé Dónde está la barrita Porque ya Ah porque no existe Evidentemente Por eso no la veía yo Pero es bueno saberlo Porque Cuanto más nivel Tiene la mesa De trabajo Más cosas Puedes construir Y más nivel Pueden tener Las mejoras Del armamento Vale Por ejemplo El hacha Supongamos Que A nivel Uno De la mesa Solo puedes Upgradear El hacha A nivel dos Si la mesa A nivel dos Pues el hacha Lo máximo Es a nivel tres ¿Vale? Así ¿Qué pasa? Que nos conviene Coño ¿Dónde está? Ah vale Que me estoy yendo Yo para otro lado Acuérdate de marcar Las ubicaciones Yo voy a A pesar El barco Pues sí Voy a poner La casita aquí Ya me ha dado Me cago en tu puta madre Ya me ha dado Coño El puto bicho Asco Hostia Y Llevamos ya Una horita De grabación Así que de momento Se va a quedar Por aquí Nosotros seguiremos Jugando Y farmeando Dime Antes de irse Hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo Ven A ver 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 Un momento Gente Te voy a dejar Cosas allí Porque estoy A reventar Cabeza de troll Vale Bueno de momento Va bien Y el reino Con la caña De pesca Bueno vamos a probar Como en la pesca A ver ¿Ya estás pescando tú? Ah bien bien Entonces tenés que equiparte la caña Tenés que equiparte los cebos Ay me equivoqué botón A ver Con el clic izquierdo Se lanza Y con el derecho Se contrae 25 metros Estoy hecho un vagón Todo poderoso Vamos a ver Si se pesca rápido Por aquí Aquí para pescar ¿Hay minijuego O es simplemente Recoger sedal? Tenés que recoger Sedal Pero cuando ve Que el pescado Que el pez No va Mueve un poco sedal A ver si Luego Luego con el Far Cry Mueve un poco sedal Y a ver Si A ver Vale a ver A ver A ver Fue fue No sé yo Aquí no Bueno de momento No está No está picando nada Pero bueno Tienes que ver Si cuando hay Es como una onda Grande Es cuando tienes Que darle El botón derecho Tienes que estar Atento Porque tienes que verlo Literalmente Vale pues Vamos Yo estoy mirando Lo que es El puntito marrón El puntito marrón Que es como si fuera Una boya Vale Si yo veo Que va para abajo Rápido Pues supongo Que ya será Que he cogido algo Agarra uno Agarra uno Agárrate uno Ah mira Mira Vale yo he visto Una onda ahí Si Cuando se ve Esa onda grande Es cuando tienes Que darle El botón derecho Y te tiene Que ha picado Ay no ha picado Nada No ha picado Nada Literalmente Te dice Cuando tú le das El momento correcto Te dice Ha picado Y tienes que Mantenerlo normal A ver Vamos a ir Para allá A ver Venga 26 metros Venga Vamos a ver Una onda Yo creo que he visto Ahí una onda Si pero apenas Apenas la vez Tenéis que darle Ah vale Vale Y en cuanto En cuanto sale la onda Y pica Te sale Que has pescado Si Literalmente Te dice Ha picado Vale Ah salió Tenéis que mantenerlo Ah vale Tengo que mantenerlo Vale Vale Ah pica Bien 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 Ahora si Ahora si Mira como se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve Si Manténlo Venga Ven para acá Joputa Ven Ay se me ha escapado Su puta Se me ha escapado Cabrón Vale vale Ya le voy cogiendo el tranquillo A esto Ya le voy cogiendo el truco A esto Venga uno Más uno Más Venga uno Onda Plagazo Ahí va Ah mierda He visto la onda Ah mierda Demasiado lento Tío Ahora Ha picado Ha picado Ha picado Vale Ven para acá Joputi Ven Ven para acá Ay me cago en su puta madre Que se me ha escapado otra vez Pero que le pasa a los pescados Estos se están riendo de mi La estamina Te estoy fijando de tu estamina También Ah no me joda Que A ver venga No casi picaba uno Ya también También importante A la hora de pescar Vale 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 Venga Vamos a ver Venga Esto es una estafa Hombre Yo me he ido muchas veces A pescar Y no me he cansado Tirando del pescado Estos vikingos Son unas nenazas Vamos Unos blandengues Venga onda Onda Venga La onda Venga Venga Vamos Es que se me va a acabar Hasta la comida Tío Vale Tengo frío Perfecto Ah Ha picado Bien Lo tengo Vale La estamina La estamina Venga 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 Que va Se me ha escapado otra vez Se me ha escapado otra vez No Sigue Se me ha escapado Tío Por la puta Estamina De mierda Pues sabes lo que voy a hacer No la tiré tan lejos Ahí va No tiré tan lejos Voy a recoger En 15 metros 10 metros Ven aquí 11 metros El tío 11 metros Ah por culo Se me ha acabado hasta mirar nada Coño Vale Ha picado Venga Coño Toma ya Pescado Toma ya Bueno Bueno pues nada Pues aquí se va a quedar El capítulo de hoy Hemos encontrado El mercader Hemos comprado La caña de pescar Los cebos Y hemos visto Como se pesca Y aparte de eso Y aparte de eso Hemos explicado Lo de los portales Lo de las mesas De carácter Y demás Y Como bien dice Reynor Todavía no hemos Ni arañado La superficie De lo que puede Ofrecer en el juego ¿Vale? Porque Todavía no hemos pasado Del bronce O sea El bronce Si lo estamos trabajando Pero todavía queda El hierro ¿No? ¿Y qué más? ¿La plata? No Solamente diré Que todavía Falta Uno de los metales Más altos Que hay Es el metal celestial Así que Metal celestial En plan Conan ¿Vale? Pero Conan El de la serie De dibujos animados No de Vamos que de hecho En el juego de Conan También hay En el exceso Si hay metal celestial Ah ya Por eso Ya he sido Que me sonaba También Igual que el Conan Pues mira Pues igual que el Conan Lo que pasa es que En vez de bárbaros Aquí somos vikingos Bueno pues nada chicos Hasta aquí va a llegar El capítulo de hoy Para el próximo Veremos a ver Que hacemos ¿Vale? Porque tenemos que Investigar muchísimo Y el miedo que tenemos De pasar De una isla a otra Son las putas Serpientes marinas ¿Vale? Que Que nos pueden Joder vivos Y Y si nos matan En medio del océano Yo creo que El loot No se puede recoger Vale o sea Nuestro inventario No se puede recoger Creo No estoy muy seguro Pero Yo creo que no Porque estando En plena mar No se puede recoger Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirnos Y hasta la próxima